¿Qué es el vehículo exclusivo para esta área? ¿Qué es el vehículo exclusivo para esta área? El personal de ese servicio va en contacto con gran parte de la ciudad, entonces nosotros como empresa estamos haciendo todo lo posible, tratando de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para el personal.